Si lo que usted está buscando pues es algo más movido, más al aire libre, buena comida, entonces lo que está usted buscando es el restaurante Los Mesquites que de jueves a domingo le atiende con su deliciosa y basta comida, estacionamiento, fresquito, área para que los niños estén ahí jugando y mire ya viene el 14 de febrero aparte porque se va a llenar 14 de febrero que es martes ¿verdad? Martes, ocasión especial, si va a abrir, si va a abrir el restaurante para recibir a todos los enamorados, el amor, a todas las parejas, a toda la gente que quiere disfrutar este día, 14 de febrero, día de San Valentín en restaurante Los Mesquites, desde las 9 de la mañana abren para que usted llegue, almuerce y a las 2 de la tarde llega al grupo La Costa, a las 5 de la tarde el grupo XYZ, reserve ya, reserve ya, 734-120-69-54, 734-155-62-12, garantizada la fiesta, usted pone el ambiente, usted pone el entusiasmo y la alegría. Restaurante Los Mesquites, está en la calle Bugambilia sin número, en la colonia El Jicarero Mureus. ¿Y qué? ¿Y la cartelera? Ah, y esta semana mire, mañana viernes va a estar Tania Aguilar. Escucha bien, no creo, no espero que algún día puedan decir que yo te sorprendí. No, mejor una canción de amor, esa es de desamor. Bueno, así es, va a estar Tania Aguilar, me cambiaste por un Rolex, un Casio y un Rolls Royce y yo digo que está más, bueno, ya sabe usted, las canciones de moda con Tania Aguilar, mañana viernes, el sábado, ponlo de nuevo, teclado y sus Gustavos. Ah, no, al revés, Gustavo y sus teclados, teclados mágicos, además tocan solos, mire, deja los teclados y él se va a sentar ahí y sigue tocando los teclados, son mágicos. Y el domingo temprano, ya sabe, hay gente que temprano le gusta disfrutar del día, Pedro Saks ameniza el almuerzo y por la tarde llega, ni más ni menos que Jesse Music. Jesse Music, así se llama, bueno, pues la va a conocer tres de la tarde en el restaurante Los Mesquiles. Ahí no hay pretexto, la diversión está flor de piel, hay alegría, está todo dispuesto para que usted disfrute este fin de semana.